qué onda cómo andamos amigos guerreros feliz viernes ya saben aquí con su amigo álex en legales de california bienvenidos a mi canal para los que son nuevos y pues aquí le estamos mostrando un cagón miren aquí como ven un cagón que tenemos aquí en la guerra miren nomás chulada de cagón que le estamos mostrando aquí miren y pues ahora en el vídeo le vamos a mostrar un poquito de todo así como siempre les digo un poquito de todo y para que se pongan atentos al más adelante al vídeo ah está aquí como que el que estamos mostrando aquí es uno de mis favoritos cada once y pues aquí la tenemos con una gallina plumber una gallina plumber con con gol para sacar en cruza y aquí como ven mira aquí tenemos un cagón un cagón puro también el primero que le mostramos era puro no más que así como les digo tenemos de los dos de los pintos y de los alimonados me salen a mí miren nomás pero ahí digan ustedes cuál les gusta más cuál les gusta más mejor el pinto o el alimonado no este viene siendo un lazy con plumber ya viene siendo en cruza este canijo muy alegre, muy alegre el ave que le estamos mostrando aquí este también le mostramos unos Caguans con gol otros Caguans la mavera va a ser Caguans Caguans con gol, Caguans en cruza o estos asiles así como ven los asiles en cruza también Caguans con gol, Caguans en cruza 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 Caguans en cruza Caguans con gol, Caguans en cruza 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 chulada de cruza lo que sale con esta con esta cruza los camos con gol este es un caban un caban puro ahora tenemos como una gallinita le hice chulada de cruza 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 y aquí como ven la tenemos otro caban otro caban con gol que piensan de estos caban con gol que le estamos mostrando parientes y pues ojalá que les guste el video que les mostramos ahora de los guayos que tenemos aquí en la gallera Rancho Márquez ojalá que se la pasen bien este fin de semana y pues ahí estamos, bendiciones a todos ustedes guayos, a la próxima